La instalación de este consejo es prueba de ello. Mediante este organismo, la Secretaría de Turismo y Cultura tendrá mayor cercanía e impacto en las actividades locales. Buscamos el desarrollo integral a través de la unión de esfuerzos. En medio de la pandemia que aún vivimos, buscamos espacios y soluciones que no es fácil, pero no hay imposibles.